Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto vivirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto vivirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor Me quedé dormida Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que en tu pecho, juntito al mío ha latido Este secreto que en tu pecho, juntito al mío ha latido Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto vivirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto vivirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, rendida de amor Me quedé dormida Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, rendida de amor Me quedé dormida Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura